¡Hey, hey! Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Seven Delicines Grand Cross Farmeo de colgantes SSR actualizado al 2023 Agradecimientos especiales a Flash Reverso que exige el video Esperó un año, vio la guía de hace un año que ya traje y me puso parte 2 2023, por favor Bueno, por favor no, pero ustedes me entienden El primer lugar para que podamos encontrar colgantes SSR es el más obvio, el más directo El que literalmente existe en el juego desde el inicio, solamente por ofrecernos colgantes SSR Es que es Fuerte de Solgres, Aguja de Saras, aquí donde te enfrentas a Drole Piso 5 Si vemos las recompensas, tenemos ahí oportunidad con cajas de oro de colgantes SSR Y si no, cuando llenamos la barra, nos aseguran un colgante siempre con estos orbes Estas llaves de mazmorra de evento que son como unas esferas, vamos a llamarlas esferas verdes Así que yo voy a consumir ahorita 5 Skip Tickets para que vean cómo son los resultados A ver, por acá cae un colgante asegurado, ojo Y solamente salió uno, pero va cargando la barra de esta forma, bastante bien Esto, ahí, salieron dos colgantes Esto deberían hacerlo siempre sin dejar que se acumule Yo lo he dejado así para poder mostrarles en el video Porque carga uno cada 8 horas, demora muchísimo en verdad A que vaya a cargar y recomendaría que estén consumiéndolo todo el rato Para que puedan tener constantemente una carga de estas llaves Porque 8 horas es un montón De ahí, ¿dónde podríamos conseguir más de estas monedas? Si es que no lo están regalando, porque a veces Netmarrel decide mandarle al correo O por algún evento, por aquí, por allá, regalarlo En la tienda de monedas Aquí vamos a poder encontrar Por 10 monedas de plata Poder comprar 3 3 entradas Por eso ven que esta imagen tiene 3 llaves Son 3 entradas En el fuerte sol y vamos a comprar una Igual es bastante caro porque las monedas de plata Lo que más vas a querer gastar con estas son las pociones de resistencia Que te cuesta una moneda de plata, una poción de resistencia Y lo otro sería con monedas de amistad Que te cuesta 2000 puntitos También otra vez 3 y es 1 al día Esto si vale la pena, muchísimo Porque se pueden conseguir 2000 puntos diarios Con las monedas de amistad Así que tienes la lista de amigos llena Luego de eso simplemente te diriges otra vez al fuerte de sol Y vamos a encontrar por aquí que tenemos Para utilizar una de estas llaves Lo usamos y nos da 3 formas de gastarlo No diría que usen 6 Porque ahí tendrían que reiniciar Su último conteo que estaban teniendo desde ya Entonces si yo tengo ahorita ¿Cuánto? 7 horas y un par de minutos Unos cuantos segundos Que es lo que está durando este video La explicación Lo reiniciaría otra vez Y que es algo que quieres evitar totalmente Esto de aquí va de la mano Con lo que acabo de explicar Pero no te sientas mal O creas que estás perdiendo de mucho, mucho, mucho Si es que no lo tienes disponible Ahora, si nos vamos a los efectos de la taberna De los adornos que tenemos Con Hawk En el apartado de puertas Y tenemos este efecto de aquí O esta puerta de aquí disponible Porque la llegaste a conseguir Que se llama Puerta de Felices Fiestas Puedes aumentar 14% el medio De recompensa de la mazmorra Evento mazmorra fuerte de solgres Lo que te permitiría cargar mucho más rápido La barra de recompensas Y poder conseguir colgantes SCR más rápido Pero igual no te vuelvas loco Porque, bueno Hay gente que no lo tiene Hubo un momento donde yo no lo tenía Igual se puede conseguir una buena cantidad Más o menos igual Aunque si es que lo tienes Fíjate para que lo tengas activado No solo por el aspecto Sino por el efecto Ya que el efecto es lo que manda Si lo tienes así Aunque lo tengas Con el aspecto en la taberna No te va a estar funcionando Este efecto aquí Entonces tienes que poner Cambiar efecto Para que lo estés aprovechando Lo siguiente sería La torre árbol del mundo No sé cuándo Netmarble se va a adignar Se le va a dar la gana De abrir los recuerdos del inframundo Mira, ha pasado mucho tiempo Y todavía esto sigue bloqueado Pero en los recuerdos de la tierra En la tienda de intercambios Que estas son las moneditas Que nos dan los recuerdos de la tierra Estas de aquí Fragmentos de memoria de tierra En esta tienda Vamos a poder conseguir Tres colgantes SCR De forma semanal Y te va a costar 300 de estas moneditas Cada uno Está bastante bien La verdad Yo voy a canjear uno aquí Porque si lo vale De otras cosas que aquí Podrían tener mucho valor Son las monedas Super despertar O hasta los materiales Si es que todavía te cuesta Farmear las bestias demoníacas Del pájaro o el ciervo Que mucha gente Ya lo puede hacer bastante fácil Y tristemente en el cielo No hay eso Y en el inframundo Veremos si es que lo llegan A poner de nuevo Esperemos que sí Aunque no creo Porque aquí ya se encuentran Entonces no quieren repetir Tal vez Lo que son las recompensas Pero es una forma más De poder conseguir Colgantes asegurado Colgantes SCR Como tercer dato Para farmear los colgantes O tener disponibilidad Todo el tiempo De los colgantes Y no depender de eventos Que ahorita vamos a hablar Sobre eso también Tenemos las tiendas ¿Cuáles dos en específico? La de combate Y la de la orden O sea la de Pepe Trole Y la de la guild Pepe Trole Vamos a encontrar por acá Podemos comprar En el apartado de Guerrero Que sería la segunda tienda Disponible Acá están los colgantes ¿Valen la pena? Sí Porque han modificado El sistema de Pepe Trole Y ahora es por monedas consumidas Antes era por Objetos comprados Entonces no valía mucho la pena Ni comprar los colgantes O tal vez los yunques Las cosas caras Pero ahora no Ahora es por monedas consumidas Así que los colgantes ¿Vale la pena? Sí Los martillos ¿Vale la pena? Sí Y lo demás que necesites también No solo tienes que comprar Lo más barato Que no te va a llegar a servir mucho Como las pociones de experiencia Que se pueden formar fácil O hasta el oro Cosas así Si no gastarlo En lo buenardo Como los colgantes Y de ahí tenemos La tienda de la orden Que es la clásica Que hemos tenido desde siempre Por acá En el nivel 6 De la guild Vamos a poder conseguir Colgantes SCR También de forma semanal Yo lo tengo bloqueado Porque estoy en una guild nueva Todavía estamos subiendo La de nivel Pero no es nada difícil Realmente tener Este apartado abierto Solo que toma un poco de tiempo Y si no te diría Que te unas una guild Que ya tiene Disponible Esta tienda de acá Que sí Vale muchísimo la pena Canjearlo De ahí tenemos Lo que les estaba diciendo Les estaba adelantando Así rápido nomás Eventos Eventos Más que nada Lo que tengas disponible Porque ahorita mismo Está la colaboración De Mushoku Tensei Activa en la versión global Como están viendo en pantalla Pero cuando estés viendo Esto de aquí Puede ser no sé El aniversario O puede ser otra colaboración Lo que sea Que sea Siempre hay estos eventos Donde hay recompensas gratuitas Acá no puedes llegar a verlo Porque ya lo pasé Pero hay esas recompensas De colgantes Hay recompensas aseguradas Buenas Como ven por acá Reinicio número 5 Número 3 Que es lo normal Que va metiendo Netmarrel Porque nos intenta ayudar De alguna forma Para poder subir Nuestros personajes de nivel Porque exigen Demasiados colgantes Ahora que tenemos El nivel 100 Aunque ya pasó Bastante tiempo Pero con el nivel 100 Ustedes me entienden Tenemos aquí Tesoros de Hawk Que es otra de ahí Tenemos tienda de intercambios Del boss Que esté disponible de momento Están dando hasta Colgantes UR Que tiene muchísimo mayor valor Que colgantes SCR libres Como estaban viendo Para el nivel 95 Y el nivel Bueno Nivel 95 Nivel 100 Y todo eso Pero también hay colgantes SCR en sí Para canjear Es algo que Si es que no quisieras Conseguirte Toda la tienda Que no es obligatorio Porque hay cosas Que ya no son tan importantes Por lo menos Siempre estar atento A canjear estas de acá Que valen la pena Sí Muchísimo Sí Muchísimo Con lo anterior mencionado De la mano está El Hawk Pass Que es algo que está activo Cuando a Netmarrel Se le da la gana Usualmente está Constantemente ahí disponible Pero Cuando hay cambios Entre semanas A veces queda una media libre O dos libres Máximo Por ahí por allá Pero si no Mira Acá hay colgantes por conseguir No solo pagando Como van a ver En el apartado de la izquierda Que es el Hawk Pass especial Que les gusta llamar a ellos Sino también En el gratuito Que es el de la derecha Que bueno No es una gran gran cantidad Pero es un lugar más Donde pueden sacarle Ese provecho de colgantes SCR por acá Y si no Otro que también es un evento Que está disponible De rato en rato En la donación En las aldeas Son seis aldeas Que podemos donar Y es un millón de oro Para asegurarte Hasta el colgante SCR Que es lo que más valor Tiene aquí mismo Porque colgantes SR y R Te piden una mayor cantidad Que realmente Que te den uno por aquí No afecta casi nada Los colgantes SCR Es donde se encuentra El valor de acá Pones un millón Y donas O sea Estás quemando tu oro Estás gastándolo Estás comprando Por un millón de oro Un colgante SCR Vale la pena Si Re contra mega Vale la pena Porque es un recurso Limitado En cierta forma Por más que Te estoy mostrando Todos los lugares Que se pueden conseguir Así que Lo compramos Y nos van a dar Aquí nuestra recompensa El colgante SCR SR y R Que el SCR Es el que tiene Mayor valor acá Y son seis Por conseguir Por seis millones de oro Porque son seis Aldeas Para poder canjear Que si vale la pena Te dejo el farmeo De oro Si es que todavía Tienes complicaciones Con eso Aquí arriba Pero no lo dejes pasar Que es una ganga total Por último Quedan ¿Qué cosas? Ah Acá está Jefe de la orden Gilboss Sé que es pesado Para muchos Para mí también Llega a serlo En ciertos momentos Pero hay colgantes Por conseguir El puntaje Que exige No es muy muy alto La verdad que Si no quieres irte A hacer un puntaje Competitivo Igual Lo que recomendaría Al menos en el apartado De normal Es conseguir hasta La recompensa nueve Que son los colgantes Tenemos uno por acá En la siete también Y en la cinco también Que es tres mil puntos Ok Y en recompensa de infierno Tenemos aquí En la recompensa cuatro Un colgante Y en la recompensa nueve Se puede costar un poco más Pero al menos conseguir El puntaje mínimo Para sacar esto de aquí Es lo que vale la pena Siempre Ya que este video Se trata de colgantes SCR Y acá en la recompensa nueve Te dan tres colgantes Así que Está bastante bueno Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Siete Buenardo Los colgantes que hay por acá En la tienda de intercambios De King No es parte del farmeo En sí Porque no es que se puede conseguir Si no es transformar Lo que ya tienes Tus recursos Que ya tienes En sí Para poder conseguir Bueno Los colgantes SCR Pero tienes que tener Otros recursos antes Así que no es que aparecen De la nada ¿Qué sería modificar esto de aquí? Si es que ya Te consumiste Todos tus colgantes R Y SR Subiendo de nivel Tus personajes Y lo que te queda Bueno Si se sobra Puedes simplemente Intercambiar los colgantes SR Por colgantes SCR Lo único es que te cuesta Diez Para que te den solamente uno ¿Vale la pena? Bueno sí Si es que ya conseguiste Subir de nivel Tus personajes SR No han sacado nuevos Desde Muchísimo tiempo Así que lo último Que te quedaría Para sacarle provecho A esos recursos Es Cambiarlos a SSR Cuando Dead Marvel Se le da la gana Se pone generoso Y por eso tienes que Estar siempre atento A revisar tu buzón Tu correo Dentro del juego Por ejemplo aquí Cuando llegó la colaboración De Mushoku Tensei Te ganaron Diez diamantes Moneda super despertar Materiales de demonio Original Tickets de SSR Pero lo importante Para resaltar en el video Son colgantes SSR Que suelen estar Dando de tiempo en tiempo Y solo tiene Unos días Específicos Para poder canjear No lo dejen pasar Nada más estar atentos A eso Y es dependiente De que tan generoso Se ponga Netmarrel Pero bueno Igual es una opción También Que hay que tomar Consideración Y ya la de Yappa Y digo de Yappa Porque solamente Le va a servir Más que nada Jugadores nuevos En tarea y desafío Si te vas a eventos Nos van dando puntos Cuando hay eventos Que más te puedo decir Algunas misiones por acá Por hacer tan bien Vas a poder conseguir Colgantes SSR Mira te dan las recompensas Aquí Yo ya conseguí Todas las que ofrece El juego Lo que me parece Malardo Porque me gustaría Que lo actualicen Y pongan para Mira cuántos puntos Tengo Tengo 5300 puntos De 2490 Nada más Que hay disponibles O sea Lo he pasado Lo he doblado Lo he duplicado Lo que son las recompensas Por acá Y no lo actualizan Porque bueno Netmarrel Así decidió Pero para jugadores nuevos Es algo que podría Estar atento De no dejar pasar Que son misiones Que hay Siempre que hay Estos eventos Te van apareciendo Y demás Entonces no está mal Para el que pueda Sacar el provecho Por acá Otra forma Al menos Por ahí Para conseguir Los colgantes SSR Así que ya saben No dejen pasar Lo que es el farmeo Semanal de colgantes Con todos los lugares Que he estado mostrando Y sobre todo Cuando hay algunos eventos También canjearlos Que vale la pena Si vale la pena En las aldeas También vale la pena Re contra mega Vale la pena No desperdicien Esas oportunidades Para que no les falte Colgantes cuando llegue Un personaje nuevo Sobre todo Un aniversario Collapse Y demás Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau